El sábado pasado, un grupo de ciudadanos convocados a través de la red social Facebook se reunió en Managua para analizar la crisis del INSS y plantear recomendaciones para enfrentar su potencial insolvencia en 2019, como han señalado funcionarios del FMI. Y para conversar sobre estas propuestas, hoy nos acompañan en el programa el economista Enrique Sáenz y Nilo Salazar, dirigente de la Central General de Trabajadores. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos nuevamente en el programa. Muchas gracias, Nilo, por estar con nosotros. Buenas noches. Comencemos, Enrique, conversando en un punto del que hablaste ampliamente el sábado, que tiene que ver con la deuda del Estado al INSS. Oficialmente se dice que son 500 millones de dólares, pero ¿ustedes están de acuerdo con esa deuda? ¿Con ese monto, exactamente? Sí, hay que decir que el Estado tiene la obligación de contribuir de la misma manera que hay un aporte de los trabajadores y un aporte de los empleadores. Entonces, esta deuda se venía acumulando desde hace años. Los expertos la han estimado entre 800 y 1.000 millones de dólares, o el equivalente a 1.000 millones de dólares. Pero el Estado, o el gobierno, más bien, utilizando su poder en la Asamblea Nacional, impuso el monto de 500 millones de dólares por ley y estableció que esa deuda se iba a pagar en un plazo de 50 años, es decir, con abonos del equivalente a 10 millones de dólares anuales. Algunos expertos financieros han hecho el cálculo de cuánto representa, en valor presente, que es una expresión de carácter financiero, esa deuda de 500 millones de dólares a pagarse en 50 años y en realidad lo que hicieron fue una truculencia. En términos de valor presente, esa deuda equivale a 250 millones de dólares. Entonces, el planteamiento, uno de los planteamientos que hicimos es que si hay un problema de liquidez en este momento en el INSS, si se reduce el plazo de 50 a 25 años, por ejemplo, puede ser menos, entonces la cuota en lugar de ser 10 millones anuales sería 20 millones y esta sería una de las vías de alimentar liquidez. ¿El Estado podría asumir ese aumento en esa cuota? Claro, nosotros planteamos que efectivamente el Estado tiene la capacidad de asumir este pago, pero también de asumir las pensiones especiales, las pensiones derivadas de la cuota reducida, resolviendo el tema de las exoneraciones. ¿Por qué? Igual, y fíjate que coincide un poco la cifra, expertos fiscales han calculado que el Estado deja de percibir en concepto de impuestos alrededor de mil millones de dólares en exoneraciones, impuestos que deberían pagarse, pero que no se pagan, que he visto desde otra perspectiva son en realidad subsidios. Entonces, hay distintos ejemplos, ¿verdad? Porque hay algunas exoneraciones que son positivas, exoneraciones sociales, por ejemplo, a la gente de la tercera edad con la cuestión de las casas, por ejemplo, el impuesto sobre bienes inmuebles. Pero hay un monto significativo de exoneraciones que no tienen ninguna explicación. Uno podría decir, ¿por qué un pobre paga impuestos por una bicicleta y no se paga por los yates? ¿Por qué un pobre paga impuestos por la carne molida y no se paga impuestos por el salmón rosado? 14 millones de dólares, dice el Banco Central, que son las importaciones en salmón rosado. ¿Por qué un pobre paga impuestos sobre el agua, esta agua purificada que se consume, y no se paga impuestos por el champán, por los vinos espumantes que fueron exonerados? ¿Por qué un pobre paga impuestos por adquirir una motocicleta y no se paga impuestos por adquirir un helicóptero? Entonces, hay una cantidad de exoneraciones exoneraciones que efectivamente tendrían que ser revisadas y a partir de esa revisión y ajuste podrían alimentarse los suficientes recursos al Estado para afrontar esta crisis en el corto plazo del INSS. Más adelante vamos a tocar el tema de las exoneraciones porque ha sido también una de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Pero Nilo, hay un punto que es bastante controvertido y es uno de los señalamientos que se hace a esta futura o posible ominente quiebra del INSS que tiene que ver el aumento en el gasto administrativo y el aumento en la burocracia de esta institución. ¿Qué se debería hacer en este caso? Porque terminaría siendo también esto una papa caliente para el gobierno. Mira, este es un tema que se viene hablando desde allá por el año 2010. cuando el presidente ejecutivo del INSS presentó su propuesta que es casi igual, digo casi igual a las medidas que dijo el Fondo Monetario porque en ese tiempo no se hablaba ni de la pensión reducida ni se hablaba de las víctimas de guerra. Pero se venía viendo que el gasto administrativo venía subiendo y subiendo y subiendo. A esta altura, si me preguntas como dirigente sindical y te digo que el gasto administrativo hay que revisarlo automáticamente porque en el mundo entero donde está una institución de seguridad social nadie te gasta más allá del 7 o 8%. La medida es de 7 o 8%. Yo le he dicho ni en Chile que es superintendencia de pensiones nadie se pasa ahí del 7 o 8%. Eso es supercontrolado, que es privado. Si te vas a los mexicanos, 7%. Te vas a los paraguayos, que es mixto, 7%. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, en primer lugar, de primas a primeras lo primero que ves es cuántos trabajadores estaban hace tanto tiempo. Mil y pico de trabajadores. Mil doscientos trabajadores. ¿Cuántos hay ahorita? Cuatro mil noventa trabajadores en estos momentos. Ahí ya tenés el golpe del gasto administrativo. Pero ¿qué se hace con toda esta masa de trabajadores que dependen de la institución? Ahí viene. Mientras están hablando con políticas de castigo para los asegurados y pensionados, aquí debiera estar pensando el gobierno en otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué no ponen a trabajar a todo ese personal a nivel de todo este país y vayan a visitar centro por centro de trabajo y que lancen lo que es la afiliación de oficio de los asegurados? Cuando apenas tenemos el 24% nada más que aparece en los registros de afiliación cuando tenés una población económicamente arriba de los 3.5 millones. Entonces, si haces una labor de eso, tenés para que vayan a trabajar de sobra porque en este país la informalidad es tan grande, la tercerización, que no es más que el que gana una obra, por decir, a realizar, se la pasa a un segundo o a un tercero y ahí va y se va quedando con su ganancia. Ese es grandice, la subcontratación también. El gasto administrativo se mantendría, es decir, esas más de 4.000 personas se irían. Pero si vos lográs en este país que se aseguren los trabajadores, solo lo que anda flotando son arriba de un millón de trabajadores. Entonces, ¿por qué si tenés todo eso ahí, por qué no haces uso de eso? También hay algo que no quiero que se escape. Aquí hay un factor de falta de política de protección a los trabajadores migrantes. Hay un convenio binacional de la OIT, el convenio iberoamericano, que puede hacer convenios binacionales entre países y países. Nosotros tenemos casi 500.000 personas aquí nomás en el hermano país de Costa Rica. ¿Por qué no llegar a un acuerdo binacional? Que lo que yo cotizo aquí y lo que cotizo allá vaya para el país de origen y viceversa. Porque de esa manera estás capitalizando también. Enrique, pero también es un tema estructural. Está diciendo Nilo del hecho de que hay cientos de miles de nicaragüenses que trabajan pero que no están dentro del sistema. Estamos hablando de una economía informal y además de salarios bajísimos. ¿Cómo lograr hacer cambios estructurales que permitan aumentar la cantidad de personas que están registradas en el Seguro Social? Sí, yo creo que aquí hay que separar las cosas. La crisis de corto plazo que exige respuesta de corto plazo y la situación de largo plazo que exige respuesta de largo plazo. Efectivamente, hay un problema con el grado de informalidad de la economía nicaragüense pero también este problema se agrava por la política esta chapucera del régimen. Yo estaba revisando las cifras y ellos aparecen haciendo ostentación incluso algunos de sus cómplices de la cúpula empresarial de que hay tantos afiliados que ha crecido la afiliación en tantos como para mostrar que ha crecido el empleo y que ha crecido el empleo formal y que me encontré al comparar las cifras de los últimos dos años que lo que más ha crecido ha sido la afiliación de trabajadoras domésticas y el seguro facultativo. Entonces resulta que en el 2014 habían 5.000 trabajadoras domésticas afiliadas en el 2016 43.000 creció en 38.000 ese es nuevo empleo no ya estaban trabajando estas mujeres porque predominantemente son mujeres pero además ya sabemos que tienen un ingreso muy bajo como para alimentar las finanzas del INSS y aparecen 70.000 70.000 nuevos afiliados en el seguro facultativo uno de los expertos que estuvo en la asamblea del sábado mencionó y esto habría que revisarlo porque fue una mención que hizo que con las pensiones reducidas hay una gran tendencia en la gente a asumir el seguro facultativo porque después de 5 años ya tener asegurada una pensión y esa es la explosión que se ha producido con los seguros facultativos en todo caso lo que quiero decir es que esas cifras que ellos pregonan como evidencia de que está aumentando el empleo y el empleo formal en realidad es una chapucería porque ni es empleo nuevo ni es empleo de calidad que asegure la provisión de recursos que alimentan las finanzas del INSS Nilo cuando el presidente ejecutivo del INSS salió para leer este comunicado que todos le pusimos atención él dijo que en este momento no se va a discutir el tema de aumentar las semanas de cotización ni la edad de jubilación sin embargo vos dejaste entrever en este encuentro comunitario que tuvieron el fin de semana de que esta es una de las alternativas que podría tener el gobierno yo te voy a decir lo siguiente para mí lo único bueno que hizo el presidente ejecutivo es buscar la calma porque tener confianza en lo que expresó hay una desconfianza tremenda y por qué motivo porque si estás hablando de tener un problema de crisis en el seguro social y no decís nada de cómo vas a resolver el problema entonces me pones más en cuidado entonces esto más bien todo mundo está pensativo y qué es lo que se va a hacer porque puede ser que tengan la intención de subir el aporte patronal lo que es el aporte laboral pueden querer el aporte patronal que ya la empresa privada ha dicho que no va a dar más dinero si es que nosotros ya no aguantamos porque ellos nunca han dado un real porque eso es otra cosa aquí el aporte el aporte patronal de donde sale sale de la relación obrero patronal y de lo que ejecutas y el producto que terminas a eso le vas a poner los costos y ahí viene el seguro social que se pasa indirecto y el otro lo pagamos nosotros y ya lo aguantamos Inatec más los dos costos a costilla de salario bajo también que esto tiene razón cuando se dice aquí que los salarios son bien bajos hay una realidad también de que nosotros vemos que solo se habla de lo que es los costos de seguridad social pero también los costos que estamos pagando con salarios que aquí se dicen que son mínimos y que de acuerdo al convenio de la OIT eso no se acerca ni a salarios mínimos y como no se acerca a salarios mínimos lo que llega al seguro social no es lo que necesita el seguro ni es lo que le necesita el trabajador porque necesita más frente al alto costo de vida aparte de eso que nos sangran fuertemente Enrique es inevitable que se toque o que se llegue a tocar en una futura negociación este tema sabemos que es un tema delicado sabemos que la gente no quiere escuchar de un aumento en las semanas de cotización un aumento en la edad de jubilación en un año electoral según el gobierno pero también es una propuesta del FMI y prácticamente esta propuesta no se ha dejado a un lado del todo ¿crees que es inevitable que se iba a discutir? Sí, yo creo que hay que levantar que hay que levantarle la falda también al gobierno porque esta es una maniobra también propagandística ellos dijeron que no iban a aumentar las semanas cotizadas ni que iban a aumentar la edad pero no dijeron que iban a hacer con las otras recomendaciones del FMI y cuáles son las otras recomendaciones del FMI ¿cuáles son los beneficios de salud? cuatro aumentar la contribución patronal y cinco una que lleva plomo en el ala que es modificar la fórmula de cálculo de las pensiones ¿qué sería por segunda? esto uno puede parecer ¿y qué significa esto? si vos modificas un decimal en la fórmula de cálculo de las pensiones significa que tu pensión vos a la edad que tenés si hoy modifican la fórmula vos cuando vayas a jubilar te vas a tener una pensión menor que la que tendrías antes de la reforma y si querés tener una pensión equivalente tendrías que trabajar más años o por más semanas es decir ellos pueden aumentar las semanas cotizadas y los años de retiro sin mencionarlo con solo modificar la fórmula imagínate que esto es tan perverso que ya lo hicieron lo hicieron hace tres años y pasó de noche para la gente no se dio cuenta cuánto perdió en términos de pensiones vos ya perdiste con esa reforma porque solo fue un 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 decreto o vas a tener que trabajar más tiempo o vas a retirarte a una edad mayor entonces el régimen calla sobre esas otras medidas que recomendó el fondo monetario que debe tener la población presente en este momento como deben ellos saber calcular lo que deberían recibir en temas de pensiones bueno lo que pasa es que es una fórmula verdad que es un poco laborioso explicarla yo creo que lo que la gente debe tener en mente es que el resultado del despilfarro en el INSS y de la mala gestión del INSS no puede caer sobre sus espaldas y que hay soluciones separando los aspectos de largo plazo de los de corto plazo que son en el 2019 con la deuda reduciendo el plazo y aumentando y estableciendo una tasa de interés razonable segundo presentando públicamente un plan de austeridad de reducción de los gastos administrativos tercero transfiriendo al presupuesto público las pensiones especiales las pensiones de las víctimas de guerra y las pensiones de la de la la pensión reducida la pensión reducida pero además la gente tiene que saber que ni en salud ni en la fórmula ni en la cotización pueden descargar ellos puede descargarse en su espalda esa responsabilidad y la última la última tiene que ver con las inversiones que ese es un gran tema controvertido porque hasta ahora no han sido transparentadas ni se sabe cuán eficientes han sido esas inversiones es decir lo que se sabe es que de un tiempo para acá esas inversiones los rendimientos de esas inversiones se desplomaron por ejemplo y no vamos a hablar de corrupción hablemos de gestión aquí se pregonó 45 millones de dólares del INSS que se transfirieron al sistema bancario para financiar casas está bien que se financien casas pero lo que tenemos que saber es porque esas casas no se las regalaron a la gente las están pagando y no solo las están pagando que si no se las pagan se las quitan lo que habría que saber es en cuánto fueron perjudicados los cotizantes con ese programa y cuánto se echaron a la bolsa los banqueros que se echaron a la bolsa de los cotizantes y se echan a la bolsa también de los que están pagando esos créditos entonces no vamos a hablar de fraude vamos a suponer que es una operación limpia pero que informen cuáles son esas inversiones ni lo sé yo quería porque tengo alguna diferencia yo en lo que se acaba de decir y es casualmente con los víctimas de guerra porque aquí se ha dicho que el seguro social paga a las víctimas de guerra y si nosotros nos vamos al marco legal a los empleadores se les puso el 1.5% que es la partida para víctima de guerra que lo que hace el seguro social es cobrarle al empleador para de ahí pagarle a los de la víctima de guerra si nosotros revisáramos realmente cuánto es lo que produce la víctima de guerra y cuánto se están protegiendo en este momento cumpliéndole con su pensión ahorita debe estar sobrando plata para mí mi pregunta es dónde está cogiendo la plata que sobra es la partida de víctima de guerra es como otro concepto ahí cuando hay con la pensión reducida aquí se tiraron pelotas echándole el clavo a un gobierno al otro gobierno si alguien invierte plata y paga 400 cotizaciones y si yo pagué algún derecho adquirí además que aquí se le llama pensión reducida yo no sé por qué porque vamos a ver él es un economista y si él cotizó 400 semanas y yo soy un ayudante de construcción y cotizé 400 semanas lo mismo que a mí me van a dar le van a dar a él en la pensión que se le llama reducida o sea no se compensa la persona que estudió que trabajó se preparó que ganó más con el que gana menos o sea hay algo que no está en buen ritmo ahí y me parece que esa es una discusión que hay que ir muy a fondo sobre de ella porque el problema no solamente es decir pásese al Estado pásese al Estado y al final nosotros mismos somos los que la vamos a pagar con puro impuesto a los nicaragüenses hay otro tema que también interesa mucho a los televidentes y a los trabajadores y a los cotizantes es quien los representa en estas mesas de negociación es decir ustedes tienen representación ustedes pueden tomar decisiones cuando el gobierno dice que el gabinete económico se reunió con el sector privado para tocar el tema de la crisis del INSS yo te quiero yo quiero ser rápido para lograr el tiempo en primer lugar el seguro social es una institución autónoma por ley lo único que tiene derecho el poder ejecutivo es nombrar a su director pero se ha venido haciendo sus trabajitos y llevan a su gente que son afines al gobierno entonces si ya alguien habla un poquito no de cara al gobierno a esos no te dan pase para nada de ninguna expresión entonces te sentí representado en algo que no lo elegiste vos para que te represente en ese sector serán dirigentes sindicales los que están ahí yo respeto su opinión de dirigentes sindicales pero yo no siento ante el problema que tenemos que realmente nos estén representando como se debe a la clase trabajadora porque si aquí se han hecho todos esos financiamientos que acabas de mencionar préstamos que habría que revisar todas sus raíces de ellos y ellos no tienen información entonces como es que me están representando ahí la verdad es que aquí hay que en el proyecto de ley que nosotros presentamos a la asamblea nacional que tiene nueve años nosotros ahí decimos que el poder ejecutivo ya no puede seguir nombrando al director ejecutivo sino los mismos asegurados y los mismos empleadores que salga de ahí la propuesta porque seguir en esas manos así es difícil y elegir a quienes nos representen a cada sector debemos de ser nosotros y no que los escoban ellos para ponerlos ahí nos queda poco tiempo Enrique pero me gustaría que retomemos el tema espinoso de las exoneraciones fiscales una de las recomendaciones del FMI es precisamente examinar estas recomendaciones hay una ley que dice que Hacienda debería transparentarlas y saber si al final estas han sido eficientes ¿cuál sería tu propuesta? bueno primero que se haga un análisis objetivo exhaustivo del impacto que tienen estas exoneraciones porque en realidad hay exoneraciones que tienen un impacto social hay exoneraciones que incentivan la inversión incentivan la generación de empleo pero hay exoneraciones como esto del salmón rosado como esto de los vinos espumantes etcétera que solo se pueden poner de carácter anecdótico pero están en la ley pero hay exoneraciones gruesas para grandes empresas que tienen que ponerse sobre la mesa de hecho el COSEP ha dicho que no se van a tocar las exoneraciones de hecho hay una disposición legal en la ley de concertación tributaria que obliga al ministerio de hacienda a publicar anualmente los nombres de las empresas o personas exoneradas la cantidad de la exoneración la actividad económica que se exoneró y la base legal así que yo creo que habría que emplazar al ministro de hacienda a que cumpla con la ley la ley que ellos mismos hicieron que obliga a publicar quienes son los beneficiarios si nosotros conocemos esa lista si cumplen con la ley pues va a ser muy fácil establecer cuánto y de dónde pueden salir los recursos para financiar lo que se transferiría del INSS al presupuesto general de la república y no significarían impuestos para nadie más sino que estos que no están pagando y que deberían pagar pues simplemente que paguen la propuesta que ustedes presentaron el sábado está disponible en redes sociales en algún sitio web para que la gente la pueda leer y compartir y también dialogar con ustedes si nosotros estamos creando una plataforma donde hoy precisamente se va a colocar esa declaración que suscribimos los que estábamos ahí para abrirla a que la suscriba el que esté de acuerdo porque contiene una valoración y contiene una propuesta de cómo resolver la crisis en el corto plazo sabiendo que hay problemas estructurales que tienen que afrontarse con una perspectiva de largo plazo y los televidentes pueden seguir la conversación en enriquesaens.com y la cobertura de confidencial.com.un y muchas gracias enrique muchas gracias por estar con nosotros en el programa gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial un saludo y confidencial